El presidente de la Gran Comisión de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, advirtió que ser presidente municipal y candidato al mismo tiempo no es un juego para que usen recursos públicos para promover su imagen. Esto tras ser cuestionado sobre los actuales alcaldes que buscan reelegirse. Comentó que los candidatos deberán respetar los recursos públicos, de igual manera los horarios hábiles de trabajo que serán de lunes a viernes las 24 horas, dejando inhábiles los días sábado y domingo. También hizo hincapié que el INE y el YECRO establecieron que los candidatos ya no podrán aparecer en ningún medio de comunicación. Informó que los fines de semana se anularán los recursos públicos, no podrán usar vehículos ni personal. Reafirmó que los gobiernos municipales podrán seguir con su labor informativa restringiendo temas de índole electoral y el nombre del presidente que esté como candidato. Por último, en la revisión de las cuentas públicas de los municipios, dijo que tienen hasta finales de mayo y que la comisión ya aprobó algunos informes. Cabe mencionar que Martínez Arcila, actual diputado local, busca un espacio como legislador federal sin concluir su gestión.